Gracias a la Policía Nacional que estudiaron a los delincuentes y que me decidieron recuperar los alimentos que me van a robar a los delincuentes y hacían a los delincuentes que me provocaron a los delincuentes que me han robado. Gracias a Dios que ya están, ya los capturaron. Gracias por la acción.